Hoy la historia es diferente porque ¿qué pasa? Es mi día de descanso. Tengo que hacer todo lo que ustedes ya se imaginan que tengo que hacer. Ustedes saben que yo ya no soy de salir mucho, salgo una vez al año. Y hoy es una de esas veces al año porque es el cumpleaños de una amiga. Entonces, ¿qué pasa? Tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo que limpiar, hacer compras, tengo que bajar al chino a buscar una bolsa de regalo para el regalo de mi amiga. O sea, tengo que arreglarme estas uñas, ducharme, arreglarme un poco este pelo. Todo tiene que ser antes de las 5 de la tarde. A las 5 vamos a quedar en un lugar y luego pues nos vamos a mover a cenar y tal y así. Entonces, nada, hoy tengo que andar pilas. Yo quería levantarme más temprano para poder adelantar muchas más cosas. Pero la verdad es que tenía mucho sueño y me levanté a las 10. ¿Me dará tiempo hacerlo todo antes de las 5? No lo sé. Ustedes me van a acompañar. Denme en animos ahí abajo en comentarios. Y nada, ¿qué es la piqueta? Yo soy Pabra Marrón. Bienvenidos a un nuevo video. Y acompáñenme ahí. Y me voy a poner música ahí para activarme la energía. Lo primero que voy a hacer antes de absolutamente cualquier cosa es así mismo. Con estas fachas que llevo, ponerme a recoger esa ropa de ahí que la ve. Y organizar un poco la habitación. La verdad no tengo mucho que organizar ni que limpiar porque está todo bastante bien. Pero le pasaré un poco la escoba y el mocho al piso. Y ya después, pues, bajaré y me dedicaré a mí y a darme amor para estar bonita para hoy. Ya estoy en el chino en busca de una bolsita de regalo y unas bengalas para el pastel y esas cositas. Pero no encuentro las bolsas. Y he comprado esta con estas velitas para el pastel. Y bueno, gente, ya he cumplido la primera parte del día con éxito. Esto es lo han visto en unos segundos, pero realmente esto me ha tomado como unas dos o tres horas. Ya recogí mi casa y limpié. La verdad que no estaba tan sucia y mi casa es pequeñita, así que se limpia rápido. Bajé al chino, encontré las cosas que quería encontrar. Que ahora se los voy a enseñar. Y pues ahora voy a preparar el regalo de Amelia para dejarlo ya listo. Y me voy a dedicar a mí. A bañarme, a lavarme este pelo que lo tengo en candela asquerosamente sucio. A arreglarme esas uñas que miren cómo están. Y nada de eso. Hazme un poco de amor y pues prepárame para el party. Antes de empezar con lo del regalo de Amelia, con prepararlo. Quería mandarle un saludo a alguien súper especial, a una nueva seguidora que tengo aquí en el canal. Creo que hasta ahora, que yo sepa, es la seguidora más pequeña que tengo. Y es una niña hermosa. Cristina, te mando un beso grande, grande, grande. Gracias por verme, gracias por suscribirte. Nada, que te mando mucho amor y un beso grande. Y entonces, vamos con el regalo de Amelia. A mi amiga le encantan las cosas azulitas, rosaditas y así. Entonces, lo primero fue estas pantuflas caballero. Yo me quiero quedar con las pantuflas. Miren estas, qué cosas tan monas. Son unos cerditos. Y cuando tú caminas, se le mueven las orejas. O sea, vas caminando y... Y son así como de peruches. A mí me encantan las pantuflas. Yo tengo unas que tienen un flow violento. Ustedes las pueden ver en mi Instagram. Son como los búhos negros. Pero estas me encantaban. Lo otro que le compré fue este vaso hermoso. De brilli brilli y cositas. Y entonces la puse adentro, miren. Estos caramelitos. Que son como de corazón así. Como de tallito ahí para que adorne y se vea bonito. Y porque, bueno, está chulo y ya está. Lo otro que le compré fue estas lentes. De corazón. Miren qué flow. El flow violento. A mí no me quedan bien porque tengo la cara súper finita. Pero están bonitos, ¿verdad? Muy lindos. Que entonces le compré este estuchito. Entonces le compré para complementar. Este llaverito de unicornio que está súper lindo. Jeje. Miren qué pasa muy preciosa. Y como es así, tornasol. Como que me gusta como queda con esto. Claro, es dorado. Y esto es plateado. Pero es que no había. Y bueno, y quería congarle algo. Así que, aunque no pegue, yo se lo pongo ahí. Y ella después lo pondrá donde quiera. Miren qué bonito. Y ya está. Ya podemos cerrar la bolsa. Ya me dejé un bañito. Ya me eché mis cremitas. Ya me quité la pintura horrible que tenía en las uñas. Y me las limé. Me puse una vitamina que me estoy poniendo. Y endurecedor. Porque con mi trabajo se me parten muchísimo las uñas. Y estoy haciendo un intento por cuidármelas. A ver si aguantan un poco más. Estoy haciendo todo a la vez. En lo que estoy en esto de las uñas. Estoy esperando a que se me seque un poco el pelo. Porque no soy muy amiga del secador. Y me estoy haciendo pastita. Porque ya se van acercando las 4 o 5 de la tarde. No sé si me va a dar tiempo todo. Pero por ahora vamos bien. Miren yo quería ponerme estas botas que me compré. Y quería estrenármelas. Pero el clima me traicionó. Entonces hay muchísimo calor. Y si me pongo esas botas me voy a asar. Entonces la otra opción es que me voy a poner un pantalón con un top. Este pantalón más concretamente de Lefty. Y quería ponerme este top de Briggi Briggi. Porque como vamos de disco luego y tal a bailar. Pues estoy loca por estrenármelo también. Pero el problema es que miren el perro solo que hay. Y ya yo me voy. Porque el plan empieza temprano. Entonces siento que me voy a ver un poco ridícula con ese Briggi Briggi. Desde tan temprano. Así que nada. Vamos ahora seguro. Negro, negro, negro por todos lados como siempre. Ya estoy ready. Al final pantalón, botas, este top. El bolso que no pega mucho. O sí, no lo sé. Pero bueno, no tengo otro. Así que así mismo. Regala a Amalia. Un poquito de make-up. Y nos vamos. Un poquito de make-up. ¡Felicidades a Amelia en tu vida! ¡Felicidades a Amelia en tu vida! ¡Felicidades a Amelia en tu vida! ¡Holi! Ya estoy con cara de sueño de nuevo aquí. ¡Ay, caballero! Ayer la pasé tan bien. Pero tan bien. Fuimos primero al trabajo, compartir ahí un rato, tomarnos algo, picamos la tarta. Después nos fuimos a cenar. Y a ese lugar súper bonito que vieron, la comida estaba bien. Hay algo más rico que eso, que sentarse en una mesa con amigos, compartir comida. Para mí esos son los mejores planes del universo, caballero. Pues luego nos fuimos a bailar. Me duele todo. Estoy hipercansada. Porque yo hace rato, pero rato. Y hacía que yo no salía a bailar a una fiesta así, a una disco, a bailar sin parar. Me duelen muchísimo los pies. Pero la pasé súper bien. Porque nos unimos con unos amigos míos. Que pues igual le encanta la fiesta. Y comparten súper bien. Y pues la... Uff, la pasé genial. Estas cosas de vez en cuando hacen falta, ¿sabes? No todo puede ser trabajo, trabajo, trabajo. Y casa. De vez en cuando, una vez al año, así. Hace falta salir y compartir con amigos. Y bailar un rato. Y disfrutar. Y llegar tarde a casa y estar cansado. Ayer no me dio tiempo a terminarme las uñas. Ayer no me dio tiempo a hacer la compra. Ayer no me dio tiempo, obviamente, a grabar un video que les quiero grabar para publicárselos hoy. A editar. Tengo que responderle mensajes de ustedes también un montón. Tengo muchas cosas que hacer. Y ya la tarde será resumida a eso. Así que nada. Vamos allá. Gente, me acaba de llegar este súper paquete. Como vi que a ustedes les gustó, pues el tipo haul que hice cuando me mudé. Y enseñé las cosas de la casa. Pues decidí abrir este paquete como a ustedes. Me hace ilusión porque ya saben que no es un tipo de videos que yo hago. Y además, tampoco suelo comprar. Es un paquete de Shane. O de, como ustedes les digan. Como ya les he dicho otras veces, no suelo comprar ropa. No porque no me guste la ropa. Les explico. A mí me encanta la ropa. Para mí no es prioridad. Yo prefiero gastarme ese dinero y gastármelo en viajes. Gastármelo en salir. En disfrutar experiencias y otras cosas, ¿sabes? Así que es verdad que antes, como que no le prestaba mucha atención a lo de la ropa. Porque no conocía gente aquí. No salía tanto. Ahora tampoco es que salga mucho. Pero sí que tengo más amigos. Y de vez en cuando vamos a tomarnos una copa. Vamos aquí, vamos allá. Vamos a bailar. Vamos a desayunar. Y me he dado cuenta que es que siempre voy con la misma ropa. Porque es que no tengo ropa como de salir. Entonces me dije, mira Paola, tienes que hacer un esfuerzo. Y gastarte un dinerito en unas ropitas para esas ocasiones. Así que me he pedido este paquete. Me he pedido varias cosas. Y lo voy a abrir aquí con ustedes. Tengo mucha ilusión para abrir esto. A mí en Cuba la verdad es que me encantaba. En los videos de otras youtubers hacían boxing y esas cosas. Esta es la segunda vez que pido en Shane. Sin mentirles. La primera fue el año pasado cuando quedó el verano porque no tenía nada de ropa. Y me pedí estos tops y estas cosas. Y este es el segundo paquete de Shane de toda mi vida. Paquete número uno. Me pedí esta pancha. Ay, yo la veo grande. Me pedí XS pero no sé. Después me la probaré. No me voy a probar las cosas en este video. Les voy a subir luego un reel en Instagram con las cosas puestas para que vean cómo me quedaron. Me pasa lo mismo. Me compré unas botas que me hacía mucha ilusión tener las botas altas de estas por aquí. Y la verdad es que no tengo ropa para esas botas. Y dije, bueno, para comprate unas falditas. Yo no soy mucho de usar faldas ni vestidos. Pero en este paquete quise probar algunas cosas para poder ponerme esas botas. Aquí tenemos este top. Se pone con algo por debajo, obviamente. Y es como cortito. Top básico. Con agujetas aquí en el centro. Otra falda. Yo no sé por qué yo siempre veo las cosas muy grandes. Vamos a ver después cuando me lo prueben. Esta es otra. Ay, es falda. Sayachor, no lo sabía. Ay, qué cómodo. Me encanta. Me gusta más, ¿sabes? Porque yo que no soy muy de faldas. Es así. Miren qué bonita. Es así. Tiene este detalle como en la pierna. Negra, obviamente. Tengo que decirles algo, gente. Todo lo que van a ver aquí es negro. Yo, critiquenme o digan lo que quieran. Yo lo acepto. Me gusta vestirme de negro. He intentado ponerme cosas de otros colores y siento que no va conmigo, que no me queda bien. No sé. Es cuestión también de ir probando. Me he pedido un par de cosas aquí, una o dos, que no son negras para arriesgar un poquito más. Todo el tiempo me dicen como que siempre me veo que me visto igual porque siempre voy de negro. Y creo que no es el caso, o sea, no porque vaya siempre de negro la ropa se ve igual porque en muchos estilos de ropa hay muchos tipos de piezas. El 99% de mi closet es negro. Un pantalón que me hacía en parte también. Miren, me encanta. A mí me encantan este tipo de pantalones. Se ven súper cómodos. Yo pensaba que la tela sería de nylon, pero no. Esta es la tela. Me encanta este estilo con bolsillos, patas anchas. Ya yo no uso pantalones como skin, ¿sabes? Como apretados tubos, le decimos en Cuba. Me molesta mucho la ropa apretada. Un vestido. Ya sé. Este vestido tiene historia. El problema es que viene Halloween, caballero. Viene Halloween y mis amigas me dijeron como que tenemos que hacer algo sí o sí para Halloween. Así que empiecen a buscar disfraces con tiempo. Y yo todos los años me he visto como de bruja. Pero porque toda mi ropa es negra. A mí me gusta mucho todo este estilo de las brujas. Tengo muchas cosas en mi casa relacionadas con ese tema. Y como que para mí es lo más fácil. O sea, nunca preparo un disfraz. Simplemente me he visto de negro, me hago un maquillaje y me pongo un par de accesorios que sé que tengo. Que se prestan para ese tema. Y este año, como vamos con tiempo, pues para no ponerme cualquier cosa, ni lo mismo el año pasado, me pedí este vestido que es más como de vuelos, así, como de mangas y tal. Y me pedí un par de accesorios que ahora se los voy a mostrar para disfracerme de bruja. Así que me pedí... ¡Ah, no! Espérate. El vestido que me pedí para Halloween es este. Es este porque me pedí un corset que va aquí, ¿saben? Y como que los vestiditos estos de la época de antes. Este era el vestido para la bruja. Y este vestido, no me acuerdo que lo pedí. Ay, este sí me acuerdo, me gusta mucho. Viene un poco estrujado. Como que todos tienen el mismo corte, ¿saben? De faldita, abierto adelante, como ya les dije, un poco escotado. Manguitas para ahora, para este entretiempo. Si quiero salir de noche a un barcito a tomar una copa con mis amigos, con unas botas o algo así. Otro top parecido. La verdad es que casi todo lo que me pedí ha sido parecido, pero porque es el estilo que a mí me gusta. Un poquito más como unos brilli brillis ahí para algo más nocturno y discotecoso. Este pantalón es igual que el negro que ya les enseñé, pero me lo pedí en blanco también. Ya empezamos con los colores. Me pedí este short de el jean. Porque voy a empezar el jean de nuevo. Y me pedí también para el jean. Estos top traían tres. De los colores, si tuviera que escoger colores, me gustan mucho el rosa y me gusta mucho el azul. Ya colores como amarillo, verde, no me gustan mucho. Me pedí este pantalón de vestir. Estaba loca por un pantalón así. De este estilo de tela, de vestir, de pata ancha, que viste muchísimo. Te lo pones con una camisa o con un top y una americana o lo que sea. Y me encanta. Y me lo pedí así, rosa viejo, porque bueno, ya tengo pantalones blancos, tengo pantalones negros. Y por tener un color, ¿saben? Yo creo que el rosa viejo queda bien con todo. Y si lo combinan con los colores básicos, ¿saben? Con una camiseta blanca básica o negra, queda súper bien. Voy para los accesorios. Este es el corsé que me pedí para el vestido de bruja. Que va aquí. Con el vestido así, bombachito de mangas alchas, como ustedes vieron. Uy, yo siento que va a quedar muy bonito eso. Tres. ¿Cómo lo dicen ustedes? Horquilla, gancho, pellizco. En Cuba yo le decía pellizco, pero la gente del campo, o sea, la gente del oriente, sé que le decían horquilla. Trae tres de diferentes formas. Me pedí este cover para el teléfono. Que es de fantasmitas. Me encanta. Porque mi forro ya es blanco y se está poniendo como amarillo. Miren qué lindo. Son como rayitos. Te los pones así. Ay, me encanta. Se ven súper bonitos. Y caballeros, ustedes esto, yo no lo tienen, me lo presto una vez, yo me enamoré. Lo necesito en mi vida, pues ya no puedo vivir sin eso. Y yo sé que ustedes no van a poder vivir sin eso tampoco. Y son estos ganchos. Son unos ganchos, claro, el pack vienen como... Ajá, dos. Son estos ganchitos, tienen formita de ositos. Hay de varios, pero a mí los de ositos me gustaron. Y les explico la situación. Cuando ustedes un pantalón, una falda, lo que sea, les queda ancha de cintura. Que a mí me pasa mucho. Porque yo tengo un problema, que es que tengo un poco de culo de pollo. Tengo mi culito ahí y luego la cintura la tengo más chiquita. Entonces, lo que me cierra de cintura, me cuesta mucho que me pase de abajo, ¿saben? Entonces, lo que me pasa bien de abajo, me queda ancho de cintura. Entonces, con esto, solucionan el problema. Traen el ganchito este que lo ponen en la ropa, así. Y luego hacen así, y lo cierran. Y esto hace que esa parte ancha que te quede la ropa, ¿sabe? Como que lo une, como si lo estuvieras cosiendo. Pero no lo estás cosiendo. Simplemente le pusiste los dos ganchitos y lo cerraste. Y ya te queda bien de cintura. Y no se siente, no te hace una cosa rara, no nada. Yo estuve usando los de Nandita muchas veces, pero tengo un par de pantalones que me quedan anchos de cintura. Y me enamoré. Lo necesitaba pedir y yo no puedo vivir sin esto, cabero. Cómo inventan cosas, de verdad. Y lo otro que quería enseñarles que me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión. Lo vi en TikTok, me empezaron a salir de eso también y yo lo necesitaba en mi vida. Y es este libro de ahorros. Es un libro que trae sobres de este tipo. Ahora todo eso, o sea, yo lo tengo que acomodar conforme a lo que yo quiera hacer, ¿no? Trae estas pegatinas para que tú ahorres tu dinero. Tú en cada sobre pegas como el objetivo, ¿sabes? Y este va a ser el sobre donde tú vas a ahorrar dinero para ese plan. Yo soy una persona que ahorra muchísimo. Me gusta ahorrar dinero en efectivo porque siento que lo tengo como más controlado que en la tarjeta. En la tarjeta tú empiezas a pagar cosas y ni te das cuenta y te comiste el dinero. Que claro, no es lo mismo tener el dinero como ahorrado en efectivo, pero que se te junta ahí todo. Y luego tienes que estar contando a ponerte tus planes, tus objetivos que quieres hacer y necesitas ahorrar dinero para eso. Y ya te lo pones aquí como tal cosa. Viaje a tal lugar. Comprar no sé qué para la casa. Comida de este mes. Y entonces todos los meses cuando cobras o lo que sea, vas poniendo un poquito y un poquito en cada sobre. Y lo vas teniendo como más organizado. Yo no sé. Pero a mí me enamoró. Cuando vi esto estoy loca por usarlo y por prepararlo todo ya, todos los sobrecitos y todas las cosas. Traen bastante. Trae las pegatinas con las palabritas que a lo mejor te pueden funcionar. Y ya, creo que ya que se terminó todo. Todo, todo. Ya, se terminó la compra. Me he pedido bastantes cosas. Espero que todo me quede bien. Ya lo verán por Instagram en un reel la ropa seguramente. O me lo verán en fotos o lo que sea. Gente, espero que les haya gustado el vlog de hoy. Últimamente estoy mostrándoles un poquito más de mi día a día porque sé que les está gustando. Porque me lo dicen y porque lo estoy viendo estadísticamente en el canal. Que desde que hago ese tipo de contenido, ustedes se quedan más viendo los videos. Les gusta, lo piden. Para mí es algo increíble, te lo juro. Porque yo antes nací este tipo de contenido precisamente porque decía, es que ¿quién le va a interesar mi vida? Es que ¿quién le va a interesar lo que yo hago? ¿Sabe? Y me he dado cuenta por comentarios de ustedes mismos que sí que les gusta porque lo toman como experiencia también. O me cuentan las experiencias de ustedes similares. Y es como retribución de contenidos. Ahí vamos creciendo todos poco a poco, ¿sabe? Me encanta, me encanta compartir eso con ustedes. El día de ayer con las chicas la pasamos increíble. Hace muchísimo tiempo que yo no salía a disfrutar con mis amigas así de ir a comer rico, ir a bailar. Hace mucho tiempo no lo hacía. Y me lo pasé en grande. Entonces nada gente, con esto me voy despidiendo de este video. Suscríbanse, síganme en Instagram. No olvides dejar tu like y tu comentario. Se les quiere. Y chao. No olvides dejar tu like y 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 tu Gracias por ver el video.